Si padeces de estreñimiento, puede que en alguna ocasión hayas notado un bultito al limpiarte tras ir al baño. Incluso puede que hayas encontrado el papel manchado con algo de sangre y quizás hasta sangre fresca en la taza del váter. Puede que tengas hemorroides o almorranas, pero ¿qué son las hemorroides? ¿Por qué se forman? ¿Y qué remedios podemos aplicarles? Pues estate atento porque hoy en la consulta de Juan hablaremos de la enfermedad hemorroidal. ¿Pero qué son las hemorroides? Pues se trata de una afectación anorrectal benigna, muy frecuente en la población general. De hecho, se calcula que hasta el 50% de la población occidental padecerán de problemas en las hemorroides al menos una vez en la vida. Las hemorroides son plexos vasculares arteriovenosos, con una estructura de sostén de tejido conectivo y recubiertas de epitelio o de mucosa. Lo que se conoce comúnmente como hemorroides o almorranas se llama en realidad enfermedad hemorroidal y se trata de una alteración a nivel de estos plexos vasculares, principalmente en forma de dilatación o de prolapso. Su presencia es similar en ambos sexos, aunque es cierto que en el caso de las mujeres suele aparecer muy frecuentemente tras el embarazo o el parto. Vale, ¿pero qué las causa? Pues hay varias causas de la enfermedad hemorroidal. Una de ellas es el aumento de la presión intraabdominal, que puede ser debida al estreñimiento, estar de pie en muchas horas, el embarazo, la obesidad, la tos crónica, algunos deportes como por ejemplo la alterofilia, tener problemas prostáticos o a una lectura prolongada en el retrete, así como pasar mucho rato mirando el móvil mientras estamos en el baño. También se ha visto relación con una dieta baja en fibra, el consumo de alcohol o un estilo de vida sedentario. Se ha visto también una agregación familiar, por lo que parece que la genética también estará implicada. Hay varias teorías sobre su formación, pero lo que sí que parece quedar claro en la enfermedad hemorroidal es que depende de distintos factores, entre ellos alteraciones en el tejido hemorroidal, en la pared de los vasos, alteraciones en las presiones a nivel anal e incluso un factor inmunitario. ¿Y cómo saber si tengo hemorroides? ¿Cómo se diagnostica? Pues el diagnóstico se basa fundamentalmente en los signos y síntomas, siendo el más frecuente el sangrado rectal. Este suele ser indoloro, aparece después de ir al retrete a defecar y podemos ver el papel manchado de sangre o incluso la taza con sangre rojo brillante. Si esto se cronifica, podemos llegar a padecer de anemia. El siguiente síntoma más frecuente es el prolapso hemorroidal, que es la salida mucosa en el ano de estructuras hemorroidales. Además, puede producir el llamado manchado mucoso, sobre todo cuando las hemorroides están prolapsadas por la irritación crónica del tejido mucoso. Además, puede producir otros síntomas como son el prurito o el picor o la sensación de malestar en la zona perianal. Hay que señalar que las hemorroides no duelen. Si apareciera dolor, debemos de pensar en una complicación, como es el caso de la trombosis hemorroidal o de otras enfermedades como podrían ser la fisura anal, un absceso perianal o incluso el cáncer colorectal. Por tanto, será muy importante la exploración física, que ésta debe consistir primero en una inspección de la zona y después un tacto rectal. De la exploración física podemos distinguir principalmente dos tipos de hemorroides, según su ubicación en la línea dentada, las internas situándose por encima de esta línea y las externas por debajo. Esto es importante, ya que las que suelen dar síntomas son las internas, suelen dar prolapso y sangrado rectal indoloro. Por su ubicación, para poder verlas bien, podemos necesitar de la visualización mediante un anoscopio, que es como una especie de espéculo, pero para la región anal, pudiendo distinguir hasta 4 grados. El primero de ellos es cuando protruye en el canal anal sin llegar a prolapso al exterior. El grado 2 es cuando prolapsa con la defecación, pero se reducen solas, es decir, vuelven a su posición inicial. El grado 3 es cuando prolapsan con el esfuerzo, al defecar por ejemplo, pero hay que reducirlas. Y el grado 4, cuando el prolapso es permanente y no podemos reducirlas con maniobras, están siempre fuera. Las externas se ven a simple vista y o no dan ningún síntoma o pueden producir picor. No obstante, son las que más frecuentemente se complican, produciendo trombosis hemorroidal. La trombosis hemorroidal es la complicación más frecuente y se debe a la obstrucción del drenaje venoso, llegando a producir un coágulo en su interior. Como hemos dicho, son más frecuentes en las externas y en grados avanzados de enfermedad hemorroidal. Sus síntomas serán un dolor intenso y súbito en la zona anal, junto a tumefacción en la zona. En la exploración física lo que veremos será una hemorroide inflamada con una región amoratada, indurada y dolorosa la palpación y con la región de alrededor inflamada y tumefacta. En las trombosis hemorroidales externas se recomienda de entrada un tratamiento quirúrgico, su retirada, sobre todo si se producen en las primeras 48-72 horas de la consulta. En el caso de las internas, sin embargo, se recomienda un tratamiento más conservador. ¿Y cuál es el tratamiento de la enfermedad hemorroidal? Pues la primera línea de tratamiento son las medidas higiénico-dietéticas. Para ello, lo primero que debemos hacer es evitar el estreñimiento mediante una dieta rica en fibra e incluso suplementar con fibra, como por ejemplo, con plantar gobata, así como asegurar una ingesta adecuada de líquidos y realizar ejercicio para activar el peristaltismo, es decir, los movimientos intestinales. Aunque hay ciertos tipos de ejercicios que no se recomiendan, como serían por ejemplo la bicicleta, el montar a caballo o incluso el motociclismo por el impacto que generan en la zona anal. Además hay otro tipo de ejercicios como la alterofilia o levantamiento de pesos que tampoco se recomendarían por la maniobra de valsalva que aumenta la presión intraabdominal y puede empeorar las hemorroides. Se recomienda evitar estar sentado durante muchas horas seguidas, así como no retener las heces e ir al baño cuando se tenga ganas, evitando permanecer mucho tiempo en la taza sentado. Te recomienda también realizar una higiene adecuada del ano, utilizando agua y jabón neutro máximo unas dos veces al día y evitando el uso de toallitas perfumadas, ya que estos perfumes pueden irritar la mucosa del ano y de las hemorroides, empeorando la situación. Otra medida a recomendar, sobre todo cuando tenga dolor, son los baños de asiento. Estos se realizarán con agua templada durante 10 minutos, unas 3 veces al día o tras cada deposición. Si las hemorroides están hinchadas, aplicar frío local puede ayudar a reducirlas. Así como si las tenemos fuera, podemos probar a introducirlas con el dedo, mediante movimientos suaves circulares. Como tratamiento farmacológico, disponemos de muchos preparados para uso tópico, sobre todo en forma de cremas, que suelen estar hechas a base de glucocorticoides o sustancias con efecto antibacteriano o anestésico local. Pero su uso solo es para aliviar los síntomas. Se recomienda evitar su uso a una semana, sobre todo aquellos que contienen glucocorticoides, porque pueden producir dermatitis en la zona, atrofia de la mucosa e incluso sobreinfección bacteriana. Para tratamiento del dolor, podemos tomar la analgesia habitual. Lo que habrá que evitar sobre todo son los opiáceos, ya que pueden empeorar el cuadro por el estreñimiento que producen como efecto secundario, así como los antiinflamatorios no esteroideos si estamos sangrando en ese momento. Existe escasa evidencia científica sobre el uso de los llamados flebotónicos, como es el caso de la diosmina, cuyo efecto es disminuir la congestión venosa, aunque en algunos estudios y a dosis altas mostraron la reducción del sangrado y de las recurrencias. Debemos tener en cuenta que la mayoría de deshemorroides, sobre todo en grados iniciales, mejoran con el tratamiento conservador. No obstante, si no lo hicieran, disponemos de distintas técnicas, como son la ligadura con bandas elásticas, la fotocoagulación con láser o infrarrojos, la electrocoagulación o incluso la criocirugía. Estas técnicas, que se practican por cirugía, presentan la ventaja de no necesitar anestesia general ni ingreso. Por tanto, se pueden realizar de forma ambulatoria. A pesar de todas estas medidas, hasta un 10% de las personas con problemas hemorroidales van a precisar de corrección quirúrgica. La hemorroidectomía, que es como se llama a esta técnica, se reserva para hemorroides grado 4 o aquellas de un grado inferior que no han mejorado con el tratamiento conservador no quirúrgico. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.